Bienvenidos a Inversión y Desarrollo, continuamos en el marco del Foro Nacional para la Responsabilidad Social Empresarial Centrarse 2012, para lo cual nos acompaña el día de hoy el señor Leo Leymann, quien es Presidente de Nestlé para Centroamérica. Bienvenido a Guatemala a Centrarse y a Inversión y Desarrollo. Muchas gracias. Usted cuenta con una experiencia desde su país natal, Brasil, ahora en Centroamérica y seguramente muchos países del mundo. ¿Cómo la Responsabilidad Social Empresarial puede contribuir al desarrollo de nuestros países que comparten características muy similares? Bueno, nosotros en Nestlé trabajamos el tema de creación de valor compartido, que es un concepto que va más allá de la Responsabilidad Social Empresarial, yo creo que es una evolución. Hemos mapeado a largo de la cadena de valor en los países y regiones donde trabajamos y donde interactuamos con la sociedad, donde hay más impacto. Impacto para la sociedad, impacto para el negocio. Y nosotros creemos que la combinación de las dos cosas es una fórmula vencedora. Ahora, ¿cómo la Responsabilidad Social Empresarial también beneficia y esto ayuda a la competitividad de las empresas? Claro. Yo diría, por ejemplo, el tema de la innovación. Te digo que un caso como nutrición, que es muy importante para Nestlé, cómo tenemos nutrición y cómo tenemos una diferencia en aspectos nutricionales contra las otras opciones que hay en el mercado, y cómo aportamos también a la sociedad donde operamos una mejor nutrición. En Centroamérica hay un programa serio de desnutrición y de obesidad. Entonces, le doy un caso específico donde desarrollamos con tecnología, después de muchos años, un consomé MAGI fortificado con hierro, 15% de la necesidad diaria de hierro de las familias. Llegamos en Centroamérica ahora a 3 millones de hogares todos los días. Entonces, eso ayuda al tema de desnutrición. Claro que es una gota en el océano, dada la magnitud del problema, pero ayuda porque son 3 millones de hogares que consumen 15% de la necesidad diaria de hierro, donde hay un problema de anemia crítico en los países donde vivimos. Pero también me diferencia nuestro producto contra los productos que la competencia lo vende. Por lo tanto, es una ventaja competitiva. Yo tengo un producto que tiene una diferencia que ningún otro producto tiene. O sea, es una innovación. Y lo hago en consomés, lo hacemos en leches, lo hacemos en una serie de otros productos. Generar valor, pero también diferenciar. Y es un ganar-ganar. Tenemos 333 municipios en nuestro país. ¿Cómo Nestlé apoya el tema de productividad en los proyectos que ellos realizan? Mahler, que es, como saben, tiene una participación de Nestlé también. Mahler tiene un trabajo fenomenal de desarrollo de chiles jalapeños aquí en el interior de Guatemala. Y por lo tanto, desde hace muchos años, trabaja en desarrollar buenas prácticas con los agricultores para que tengamos chiles jalapeños que hoy exportamos a Costa Rica, exportamos a muchos países, a México, a Estados Unidos, hechos aquí en Guatemala y trabajados con las comunidades locales que van ganando conocimiento, van mejorando su productividad y de esta manera van generando prosperidad a la comunidad donde están metidas. Ahora, explicabas el tema de creación de valor compartido. ¿Cómo eso realmente lo perciben los distintos sectores de una sociedad para reconocer la responsabilidad social empresarial? Y como dijiste muy bien, que es un paso más allá. Yo creo que empresas serias hacen lo que tienen que hacer de manera responsable en todos los días, sea con los empleados que trabajan en su empresa, que trabajan en un ambiente seguro, que tengan oportunidades de crecimiento, que sean capacitados, sea con el cumplimiento de las leyes de cada país y con las normas y códigos de ética de conducta empresarial, o sea, cumplir con la ley, pagar los impuestos, tratar bien a la gente que trabaja en nuestras organizaciones, cuidar bien del medio ambiente. Uno finalmente no sale haciendo publicidad de todo eso, pero la sociedad normalmente lo percibe. Y Nestlé, así como otras empresas, son empresas exitosas que crecen, que generan confianza en sus consumidores porque hacen las cosas bien, con calidad, con confianza. Y lo que vemos es que cada vez más el consumidor quiere conocer quién está por detrás de las marcas que compran en el día a día. Entonces el tema de reputación de una empresa, yo creo que es igual que el tema de la reputación de una persona. Uno quiere tener una buena reputación porque va a ser reconocido por los demás y una empresa de productos masivos, como en cualquier otra empresa, la gente va a saber. Esa empresa paga bien a sus colaboradores, paga los impuestos, hace productos de calidad, no tiene problemas de inseguridad en sus plantas, hace productos que son buenos a los consumidores, hace una publicidad responsable. Y así lo perciben. Y lo que sabemos nosotros es que 65% de los consumidores toman decisiones a cada día de comprar sus marcas, también considerando quién hace esos productos. Por lo tanto, eso es bueno a los empresarios que trabajan de una manera ética, que lo hagan porque va a ser bueno a sus negocios. Es importante todos los elementos que mencionabas a través de la responsabilidad social empresarial. Pero, ¿qué debemos hacer para culturizar esto? En las demás empresas y cómo centrarse, ayuda en el tema de responsabilidad social empresarial. Compartimos en fóruns, abrimos las puertas de la empresa, las empresas que quieren conocer un poco más, nos tocan la puerta, hacen visitas, participamos cuando tenemos tiempo en fóruns, en visitas, en entrevistas, compartimos informes de lo que hacemos a la sociedad, hablamos con la prensa, con ustedes, y de esa manera a cada día uno va agregando un granito de arena para hacer del futuro de Guatemala y Centroamérica, países mejores para la gente y para la sociedad donde vivimos. Y qué importante que no sólo es para las empresas grandes, sino que también se puede aplicar a las micros, pequeñas y medianas empresas, que representan cerca del 85% de la generación de Producto Interno Bruto y de la creación de empleos. Vamos a un corte y luego continuaremos con Inversión y Desarrollo. Continuamos con Inversión y Desarrollo. Señor Leymann, tenemos grandes retos como Centroamérica y como Guatemala, el tema de salud, el tema de la educación, la competitividad, grandes retos que van a través de los objetivos del cumplimiento del milenio. Entonces, cómo las empresas, a través de la responsabilidad social empresarial, ayudan a contribuir al cumplimiento de estos objetivos. Nosotros desarrollamos libros y material didático, juegos que llegan a niños, y a los maestros, capacitamos a los maestros, capacitamos a las directoras de escuelas públicas, trabajamos junto con ministerios de educación, en el caso de Guatemala y Panamá también, con ONGs, y llevamos ese material a escuelas que están situadas normalmente en áreas de bajo poder adquisitivo. Trabajamos con los niños, trabajamos con juegos, ellos aprenden de nutrición y llevan el conocimiento también a sus familias, a sus hogares. Por lo tanto, si tú tienes un niño, el niño aprende, llega al papá, a la mamá, al hermanito, por lo tanto tienes una capacidad de multiplicar también ese conocimiento a más gente. Ahora, el desafío es cómo llevamos eso más rápidamente a más escuelas. Y claro que es un tema que Nestlé sola no lo puede hacer, ninguna empresa sola lo puede hacer, pero si no con trabajo en conjunto con autoridades, ONGs, otras empresas para acelerar ese tipo de proceso. Pero yo creo que es un proceso beneficioso y que tiene un impacto a la larga en el tema de nutrición. Tenemos millones de colaboradores en las empresas en América Latina, Centroamérica y en Guatemala. ¿Cómo involucran ustedes a sus colaboradores para que esto tenga un efecto multiplicador de empresa, colaboradores, familias y por ende en la sociedad para que trabajemos en equipo y todos vayamos tras los mismos objetivos que nos ayuden al desarrollo económico, desarrollo social y desarrollo humano? Bueno, yo creo que hay dos dimensiones. Una dimensión es la dimensión del negocio, que la gente nuestra entienda claramente que en sus actividades del día a día hacer bien a la sociedad, hacer bien a sus negocios y lo tengan con clareza y lo hagan todos los días, yo creo que es una parte. La parte que quiero introducir ahora en Nestlé es cómo conectamos esos proyectos y esas actividades con el tema del voluntariado. Porque es cierto lo que tú dices, son miles de colaboradores, mucha gente que trabaja en la compañía quiere participar también en su día a día o en fin de semana, un sábado, un domingo o un día libre, unas vacaciones o quiere llevar a más personas a participar. ¿Cómo hago para participar? Quiero conectar ahora esas actividades con el voluntariado dentro de la organización y eso lo implementaremos durante ese año para que la gente pueda participar y a través de esa manera llegar a más a más gente, ¿no? A más escuelas o a más ganaderos o a más gente del campo o a más gente que necesite la información. Para la sociedad, que el ser humano tenga ética, valores y ante todo moral, es importante. ¿Cómo las empresas implementan código de ética, los valores y la moral? Bueno, básicamente uno ya tiene que reclutar gente que tenga valores que va en esa dirección. Entonces, para entrar a trabajar en una empresa de ganadores, una empresa ética, una empresa que tiene ese tipo de... Tienes que reclutar los mejores y como les digo, yo creo que la gente de talento quiere trabajar en empresas que tienen ética, no empresas que no tienen ética. Entonces, yo creo que hay que reclutar bien y después, cuando entran en la empresa, capacitarles, ¿no? Capacitar sobre qué es ética, qué son las leyes del país, Temos códigos de ética impresos que cada colaborador de la compañía recibe cuando entra, son capacitados continuamente. Hacemos internamente, por internet también, capacitaciones sobre temas de corrupción. Si tenemos casos de corrupción, la gente tiene que contestar. Y si contesta bien, recibe al final un certificado. Temas de... Son básicamente capacitación, formación, documentos impresos, que la gente lo entienda claramente, y tratar de reclutar personas que tengan valores, que son... conexos con el valor de la compañía. Fundamentales, como lo son la transparencia, la honestidad, responsabilidad, compromiso, y otros, muchos más, que seguramente ayudan a formar mejores empresas, mejores personas, y también mejores sociedades. Ahora, ¿cómo su empresa participa en hacer ese trabajo en equipo con los gobiernos centrales, con algunos programas para desarrollar el área rural? ¿Cómo interactúan con los gobernadores o los alcaldes, para que también ellos sean líderes que promuevan ese desarrollo económico local que tanto necesitamos en la mayoría de áreas rurales? En el caso de Panamá, por ejemplo, nosotros trabajamos con el Ministerio de Agricultura en el desarrollo del tomate y de la leche. El tomate en Panamá tiene una serie de dificultad por el tema del clima, de plagas, pero con la universidad y con las entidades del Ministerio de Agricultura desarrollamos semillas que son más resistentes a las plagas. Y esas semillas desarrollamos y las entregamos a los... De igual manera, compramos fertilizantes, compramos insumos que les brindamos a un precio mucho mejor. El Ministerio muchas veces participa en charlas, participa en compartir conocimiento. Creo que involucra autoridad y involucra universidad, involucra ONGs, involucra la empresa. Y todos tienen el mismo objetivo que es de desarrollar el campo. Lo hacemos en tomate, lo hacemos con leche, en algunos países lo hacemos con café, con y sin gobierno, ni siempre está el gobierno metido. Muchas veces no hay necesidad porque si logramos explicar y trabajar con los agricultores directamente, no se trata de filantropía, porque el concepto no tiene que ver con filantropía, con donaciones. El concepto es desarrollar el proveedor y que el proveedor, entonces, a través de mejor calidad, productividad, de sustentabilidad, sostenibilidad, logre vender sus productos a mejores precios y de esa manera ganar más. Entonces, lo hacemos con café y como le dice, venden un precio de hasta 40% superior a un café común y corriente, lo que es buenísimo para el agricultor. Ahí no está involucrado el gobierno, lo hacemos directamente. En otros casos, está involucrado el gobierno, está involucrado algunas entidades de desarrollo agrícola, tiene que ver con temas de financiamiento, tiene que ver con temas de seguro del campo también. Si tiene todos los cables conexos, el agricultor lo va a hacer bien. Si tiene asegurada su compra, si tiene un seguro contra problemas climáticos, si tiene financiamiento a costo idóneo, si tiene semillas que son buenas, si tiene capacitación, la cosa va a funcionar y va a prosperar y así lo hacemos en el caso de Panamá, de Costa Rica y aquí en Guatemala también, aquí no con el gobierno sino directamente con el campo. Para que el resultado y el beneficio llegue directamente a estos agricultores que también son parte importante de toda una cadena de valor para que las empresas sean competitivas a nivel mundial. Si, lo que digo es que muchas veces el gobierno es necesario, muchas veces el gobierno está disponible, el gobierno está interesado y se hacen también alianzas y eso funciona muy bien y otras veces lo hacemos directamente. O sea, nosotros no esperamos, tenemos 70 años aquí, ya tuvimos en Centroamérica momentos buenos, malos y pensamos a largo plazo. Entonces nosotros si hay la posibilidad de hacer alianzas con ONGs, con el gobierno, lo hacemos, si no hay, lo hacemos directamente también porque es lo que digo, es bueno para la sociedad pero es bueno para nuestro negocio y es fundamental para que nuestro negocio prospere, que tengamos buenos proveedores, que tengamos países que prosperen, que tengamos colaboradores contentos de ambientes seguros, prácticas éticas con los clientes, con los proveedores, que paguemos los impuestos que son necesarios, no hay manera de que una empresa prospere a largo plazo si no hace las cosas bien. Y con esa línea de ganar-ganar, además de esa visión que ha explicado ampliamente, seguramente vienen mejores épocas para encauzar a nuestros países en América Latina y el Caribe hacia el desarrollo integral. Vamos a un corte y luego continuaremos con Inversión y Desarrollo. Continuamos con Inversión y Desarrollo. Señor Leymann, vemos de que la responsabilidad social y empresarial juega un papel importante para el desarrollo de los países. ¿Qué modelos debemos seguir de Centroamérica, América Latina y de los países del mundo en general para replicar para ese desarrollo que necesitamos tanto en Guatemala? La América Latina y del mundo. Les cuento lo que hacemos nosotros, cada cual tendrá que evaluar cómo lo funciona y como les explicaba, el tema va más allá del tema de filantropía y va mucho más allá del tema de hacer donaciones y eso es un poco lo que traté de explicar a los demás empresarios porque no es algo que coste, ay, me va a costar, no tengo la plata, no tengo cómo hacerlo, no tengo la gente, no tengo los recursos, no se trata de eso. ¿Por qué? Porque el tema de hacer una donación o de compartir valor, yo estoy hablando de crear valor compartido y no de compartir valor, no se trata de hacer donaciones. ¿Por qué? También hacemos donaciones también, particularmente cerca de las operaciones donde tenemos, donamos leche, sopas, alimentos a comunidades más pobres, pero eso no es la esencia. ¿Por qué le explico eso? Porque el tema de, imagina una crisis, una situación complicada de negocio o un momento difícil de una empresa, la primera cosa que van a cortar es una donación o un proyecto de filantropía, mira, hoy tengo, mañana no tengo, por lo tanto, ese concepto que hemos desarrollado con Porter y que lo implementamos, lo implementa en toda parte del mundo, tiene que ver con algo que sea sostenible en el tiempo. Y solamente puede ser sostenible en el tiempo si es bueno para tu negocio. Por eso es la creencia que tenemos desde esa. Si es bueno para mi negocio, yo lo voy a hacer siempre, porque es bueno para mi negocio. Voy a innovar con un producto que es mejor a los consumidores de un aspecto nutricional, es bueno, voy a vender más, voy a ahorrar agua en mi fábrica, voy a dejar de consumir agua y de energía eléctrica, es bueno para mi negocio, voy a bajar mis costos de producción, es excelente. Y por lo tanto es una buena inversión que es rentable y hay que seguirla haciendo. Pero vea por el otro lado es buena la sociedad también porque estoy contribuyendo a mejorar el medio ambiente, el aspecto de agua como saben ustedes hasta 2050 vamos a tener 2 mil millones de personas más en el planeta donde hay agua, donde hay alimentos para toda esa gente y como generamos esa sostenibilidad en el tiempo es un tema crítico. Entonces ahorrar agua en mi operación seguramente va a contribuir para la sostenibilidad del planeta y va a ser bueno a mi operación. Lo que quiero decir es eso, es una operación que tiene que ser buena a tu negocio porque eso es sostenible en el tiempo y buena a la sociedad. Leo, tu país Brasil ha sacado ya 27 millones de personas en la pobreza de los últimos años. ha ocupado ahora el quinto lugar en la economía mundial desplazando a Inglaterra y vemos que se está encauzando ya en una serie de industrias como la aeronáutica, la espacial, los vehículos, la perforación de los pozos petroleros en alta mar, en semillas mejoradas de altísimo nivel, hay tantas cosas que Brasil es parte de ese grupo BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. En Centroamérica y particularmente en Guatemala tenemos muchas fortalezas y potenciales en el tema de las industrias extractivas o mineras, en la explotación petrolera, en los recursos hídricos, en la producción de alimentos. ¿Cómo han sabido manejar estos países el tema de la conflictividad social para que a través de una responsabilidad social y empresarial ayudemos a minimizar este tipo de conflictos y logremos atraer las inversiones que necesitamos, crear las fuentes de empleo pero que también las comunidades circunvecinas sean partícipes de ese desarrollo? En el caso de Brasil hay a lograr la inclusión social de una cantidad de millones de personas pero tiene mucho que ver con el desarrollo económico del país con su competitividad con su capacidad de exportar con su capacidad de proveer también un mercado interno gigantesco tiene que ver con mucha actividad por parte del gobierno el gobierno a través de proyectos sociales ha contribuido también a mucha gente que no tenía una alimentación adecuada y niveles básicos de educación los ha logrado incluir y eso es parte importante también con el tema de nutrición que hablamos que tengan una alimentación mínima decente para que logren salir de ese ciclo entonces yo creo que ha confluido una serie de de hechos una capacidad exportadora recursos naturales y también el lado empresarial yo creo que el lado empresarial sin duda ninguna ha contribuido muchísimo cada vez más a empresas que ha entendido que la responsabilidad social empresarial es algo que va a colaborar para que el país crezca para que haga negocios de manera transparente de manera más ética que incluir a más consumidores de bajo poder adquisitivo en el mundo del consumo va a ser beneficioso también a sus negocios entonces se ve que se entró en un ciclo interesante de desarrollo de crecimiento pero se ve que es un tema no es de una parte o de otra hay una vocación del país de exportadores sus recursos naturales hay ONGs trabajando hay un gobierno que está bastante involucrado en apoyar el social hay un tema bancario también de inclusión social porque hoy hay financiamiento la gente puede comprar casas viajes entonces hay más consumo porque el sistema bancario ha incluido también a gente que no tenía condiciones anteriormente es todo un sistema de inclusión es un sistema de inclusión y que ha prosperado ha generado crecimientos a Brasil y creo que las empresas tienen un rol no es la única parte el gobierno tampoco es la única parte las ONGs tampoco son yo creo que es una suma de esfuerzos que van llevando un país a una dirección mejor y creo que en Centroamérica también hay mucho yo creo que Guatemala es un país competitivo Guatemala es un país donde nosotros con nuestra fábrica de antigua exportamos donde Mález exporta venimos a Estados Unidos a México a Centroamérica a Caribe por lo tanto hay aquí condiciones de que este país siga creciendo hay un potencial tremendo y nosotros tenemos mucha confianza en Guatemala con tu experiencia que has tenido en los diversos países de Centroamérica y Suramérica ¿cómo podemos involucrar a la juventud y a la niñez y también a la mujer? vemos que la juventud representa el 40% de la población por ejemplo solamente en Nibar América yo te comento específicamente de mujeres mujeres nosotros tenemos proyectos interesantísimos incluso de Mález aquí en Guatemala donde llevamos a comunidades de lengua indígena el conocimiento de una nutrición y de culinaria y para que ellas lleven eso a sus familias pero que también vendan los productos ¿no? lo hacemos en Nicaragua lo hicimos en Nicaragua un proyecto de amas de casa emprendedoras normalmente las amas de casa por la tarde tiene tiempo y son unas de casa de bajo poder adquisitivo y unimos grupos incluyendo la iglesia que nos ayudó también a preparar a formar a esas señoras darles capacitación en ventas conocimientos básicos de nutrición y es empezar a vender productos nuestros en la comunidad donde viven entonces llevaban productos de Nestlé en sus barrios vendiendo a sus vecinas a amigas a familiares y es una cosa muy emocionante escuchar de ellas que con la platita que estaban generando ahora podían era un peluquero ahora podían comprar a sus hijos un cereal o un producto mejor que antes no podían en fin es una alegría muy grande proporcionar a las mujeres una posibilidad de ocupar un espacio profesional donde no lo hacían ahora lo hacen es productivo no les quita tiempo del hogar y de la familia es un tiempo que tienen normalmente libre por la tarde y les genera posibilidad de hacer cosas que antes no hacían entonces es muy es muy es muy energizante cuando vamos a los países vemos estas iniciativas entonces específicamente mujeres tenemos proyectos que lo hacemos en inversión y desarrollo estamos convencidos que con todo lo que se ha expuesto seguramente vamos a ir progresando a un paso más agigantado hacia el desarrollo integral Leo Leiman muchas gracias por haber estado en Guatemala gracias por haber estado en el foro de responsabilidad social y empresarial centrarse 2012 por estar en inversión y desarrollo y les exhortamos a seguir invirtiendo en Guatemala donde hay gente trabajadora gente emprendedora que aprovechen nuestras fortalezas sigan comprando el mejor café del mundo somos el primer productor de cardamomo en el mundo ahí hay un reto para Nestlé inventar una bebida aquí está tenemos producción de tomate de chile pimiento de jalapeño de zucchini mini vegetales frutas en fin hay todo un sinfín de oportunidades nuevamente muchas gracias por haber estado acá en Guatemala y un buen retorno hacia tu país nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante por todo lo que te quiero no te podría cambiar es tanto lo que te debo tú formas parte de mí pues tú compartes mis sueños todo te lo debo a ti porque eres la tierra donde yo nací